Hola amigos, aquí estamos en Garro, disfrutando el partido de Colombia vs Brasil. Garro es el sitio oficial para los partidos de la Copa América, del Mundial, de la Copa de la Abuela, la Vizcahuela. Es el sitio oficial, partido de la eliminatoria. Un sitio agradable donde usted va a encontrar pantallas gigantes, va a encontrar muy buena atención, excelente organización, logística, para que usted venga y disfrute todos los partidos de la selección Colombia. Vamos a preguntarle a la gente, ¿cómo cree que queda en el partido hoy, Colombia vs Brasil? Y los invito para que sigan la página de Garro, participen por muchos bonos consumibles. Soy Andrés Restrepo, lo que está de moda, dale play. Aquí estamos en Garro, el sitio oficial de la Copa América. Estoy con... Lorena. Estoy con el parcero Harold Quemas, parce, bien o qué. Bien, sí, bien, bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Karen. Karen, ¿qué más? ¿A quién le estás haciendo fuerza hoy? A Colombia. ¿Cuánto cree que queda en el partido? 2-1 ganando Colombia. 2-1 ganando Colombia. ¿Cuál es el jugador de Colombia que más te llama la atención? Ospina. ¿Y a ti cuál es el que más te llama la atención? James. James, pero James no está en Colombia. ¿Qué tal el ambiente aquí en Garro? No, súper, bacano. ¿Qué tal el ambiente aquí para ver los partidos? Uy, muy bacana, ché. ¿Muy motivada para hoy? Yes. ¿Anda volado o está juicioso? No, juicioso. Saludos para la gente que venga acá a rumbear a Garro. No, pues un saludo y que vengan, que aquí la pasan súper. Los invito a todos a venir a Garro, súper chévere, para ver los partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!